Es un hecho penoso, nuestro trabajador, un conductor, se encuentra en una situación bastante delicada en cuidados intensivos. El conductor, el señor Wilber Montañez Huamaní, de 45 años aproximadamente, conductor que depende de la gerencia de medio ambiente, ayer a horas 11 y 15 aproximadamente, conduciendo el vehículo de placa de rodaje EGW033, ha participado en un accidente de tránsito el conductor, un despiste con su secuente volcadura del camión que estaba trasladando residuos sólidos que había recogido desde horas de la madrugada al botadero de Jaquira, en el kilómetro 7 de la carretera Cusco-Acorca. Al tomar conocimiento, inmediatamente las medidas que hemos adoptado son las siguientes. Primero, se ha trasladado inmediatamente al tomar conocimiento, señores, en una ambulancia de ensamo al centro de salud más cercano. Era o llevar al hospital Lorena o a la clínica O2. Entonces, la misma jefa de recursos humanos ha trasladado a nuestro hermano a la clínica O2. Inmediatamente hemos dispuesto que personal de la Municipalidad Provincial del Cusco permanezca por turnos las 24 horas para que pueda asistir a las familias también en cualquier necesidad. El día de ayer, como alcalde de nuestra ciudad, personalmente me he constituido a la clínica también para decirle a la familia que nosotros primero no vamos a desamparar porque el incumplimiento de su función ha sufrido ese accidente de tránsito. Entonces, una vez que nos hemos acercado a la clínica, estaban algunos funcionarios, la propia gerente de medio ambiente, la jefa de recursos humanos, la asistenta social. He hablado personalmente con la doctora, con la directora de la clínica. Hemos hablado con el médico que lo estaba tratando. Necesita varias operaciones. Necesita varios apoyos médicos. Le hemos dicho a la directora de la clínica que el SOAS, que está vigente, que está cubriendo en estos momentos todos sus gastos, señores, y si hubieran algunos que no lo van a poder cubrir eso, lo vamos a asumir nosotros. Tanto es así que el día de hoy, el día de hoy nos han pedido, señores, una malla madre que cuesta 5 mil soles. No cubre el seguro. Hemos dispuesto que le compren de inmediato. Quiero yo agradecer a nuestros regidores. Quiero agradecer a los funcionarios. Todos, de inmediato, sin pedirle, sin sacar ni un solo centavo, se ha hecho una colesta. De inmediato. Incluyendo, por supuesto, el que habla. Y ya la señora de personal se ha acercado para comprarle esa malla que no cubre el seguro. Y vamos a seguir nosotros asumiendo con todos los gastos que se requiera. Le hemos dicho a la familia también, no va a quedar desamparada. Dios quiera. No solamente estamos cubriendo con todos los gastos. Le hemos pedido también, como católicos, que somos con ese dolor grande que sentimos en el corazón. Le estamos pidiendo a Dios también en una cadena de oración que nos acompañe. Respecto a la licencia de conducir, al parecer retenida. ¿Qué es lo que ha pasado? Nuestro trabajador tenía una licencia de conducir retenida supuestamente desde junio del 2021. Quiere decir que hace más de dos años y medio estaba trabajando con una licencia, al parecer, retenida. ¿Por qué motiva ser retenida? Ahora, ¿por qué al parecer? Porque cuando vemos en el sistema, dice licencia retenida, pero abajo dice no tiene papeletas, no tiene multas, no tiene puntos en contra. Entonces, eso vamos a averiguar. Sin embargo, el día de ayer, cuando nos hemos acercado a la clínica, el hijo de nuestro hermano conductor, de la billetera del conductor, saca su licencia de conducir. O sea, él quizás no entregó en su momento esa licencia, pero portaba su licencia. Esa licencia que debía estar retenida, nunca estuvo retenida, no sacó tampoco duplicado en el sistema que hemos visto, sino que estaba conduciendo, no de ahora, sino de hace dos años y medio, porque es un conductor ya que tiene siete años o ocho años de manera permanente, porque ha sido repuesto judicial. Pero la licencia que debería estar retenida, de ser cierto, y que no debe conducir, él lo portaba. Si en algún momento cometió seguramente una infracción de tránsito grave, que debió ser retenida esa licencia, no se hizo la retención en el lugar donde fue intervenido por las autoridades correspondientes y él portaba normalmente su licencia. Los funcionarios que han debido verificar cada licencia tendrán que asumir su responsabilidad. Estamos disponiendo, señores, que se haga un proceso administrativo disciplinario. También el día de mañana se está convocando a una sesión de consejo extraordinaria para ver ese tema. No debe quedar impune. No tenemos por qué asumir una culpa que no tenemos. No debe quedar impune. Y los responsables tienen que asumir las sanciones. Respecto, señores, segundo punto, a la revisión técnica del vehículo. Hemos recibido el reporte, primero, desde el primer día que me he hecho cargo yo. Tengo los documentos por escrito, donde se le da la indicación clara a todos los funcionarios. Tenemos la, con una resolución de alcaldía inclusive. Queremos que nos den una explicación por qué ese vehículo no tenía la revisión técnica. No tenía, señor Alcalde, confirma usted. Nosotros estamos viendo que en estos momentos no tenía la revisión. ¿Desde cuándo se iba a trabajar? ¿Cuándo se iba a renovar? Desde hace, de marzo, de la última fecha que hemos visto que estaba vigente, de marzo del presente año. ¿Y cómo se iba a circular si no tenía revisión? Miren, nosotros... Es una infracción al reglamento de tránsito. Es una infracción al reglamento de tránsito. Y es grave, ¿eh? Así es. Nosotros, señores, primero, que hemos dispuesto sobre el particular que se haga la investigación correspondiente. Le hemos pedido el informe correspondiente al gerente y a todas las áreas que tienen que ver con ese tema. Y ellos tendrán que responder. Y no solamente se va a hacer la sanción administrativa que corresponde y si hay una infracción penal también tendrán que asumir. Ahora, acá hay responsabilidad en todo caso. Acá pasó su ciclo de vida. Ya no debería estar en funcionamiento. Sin embargo, señores, en el tema de la revisión técnica, hemos recibido el informe verbal, lo estamos pidiendo por escrito, de la Gerencia de Medio Ambiente. ¿Qué dice la Gerencia? Hace 15 días ese vehículo ha pasado el mantenimiento preventivo del vehículo. Todo indica, señores, que el vehículo estaba en perfectas condiciones. Cuando se produce un accidente de tránsito, ocurren varios factores. Uno de ellos es el factor humano. Puede haber sido una falla humana, se ha podido quedar dormido, algo ha pasado. Puede ser el factor vía también. Quizás la vía tenía un... Hemos visto en el lugar de los hechos, el gerente de seguridad ciudadana, el comandante Rivera, indica que no hay huellas de frenada. Quizás se ha quedado dormido. Puede ser el factor medio ambiente o el factor vehículo también. Pero en todo caso, de inmediato, se ha comunicado a la Policía Nacional también, para que haga las investigaciones correspondientes. ¿Desde quién estaba trabajando el... Ese vehículo, señores, ya son vehículos antiguos ya, lamentablemente. Nosotros ya tenemos ya un millonar para la renovación de los vehículos. El conductor entra a trabajar a las 3 de la mañana. ¿A qué hora se sucede la accidente? 11 y cuarto de la mañana. ¿No se habían superado las 8 horas de trabajo, señores? No, no se han superado. ¿Cuántos son los vehículos, señores? A todos los vehículos, señores, desde el primer día le hemos dado la orden. Tienen que tener la revisión técnica, eso es la licencia. Vamos a tomar las medidas que correspondan.